Hola a todos y bienvenidos a estos servicios informativos locales. Hoy es miércoles 18 de septiembre y comenzamos hablando del bar del hogar del pensionista de Manilva. Las personas que estén interesadas tienen hasta el próximo lunes para optar a la explotación de este establecimiento. Desde Alcaldía se informa que el lunes 16 de septiembre de 2013 se publicó el anuncio de licitación para la explotación del bar del hogar del pensionista en Manilva. Todo aquel interesado deberá solicitar la participación mediante cumplimentación de una instancia oficial por registro de entrada y dirigida al departamento de contratación. Dicho departamento cursará las correspondientes invitaciones y facilitará copias de los pliegos administrativos que rigen a este procedimiento. El plazo será del citado día al 23 de septiembre inclusive hasta las 2 de la tarde.